Una marca nace de una idea. Tras una marca hay personas. Opticalia nació de una idea. Ser grandes. Tres años de trabajo, de dedicación y de esfuerzo lo han conseguido. Tienes derecho a ser joven, a sentirte joven. Sé tú mismo. Tienes derecho a elegir, a exigir. Tienes derecho a ir a la moda. A pesar de las dificultades, del momento y de la situación. Derecho, derecho a llevar marca, a elegir tu marca, a cambiar. Ya somos muchos, ya somos grandes. Ya somos fuertes. Se lleva el dos, el dos marca. Marca la diferencia. Y estamos preparados para afrontar retos. Elige entre muchas. Opticalia, Opticalia, Opticalia. Nos hemos ganado nuestro lugar. Opticalia no vende ojos, vende fashion. Nos hemos ganado el respeto. La marca es la diferencia. Ya somos una gran marca. Opticalia, preparada para mirar al futuro.